Mi nombre es Armando Cardoso, muchas gracias por venir. Un placer compartir estos minutos juntos. La idea de esta charla un poco es contarles lo que ha sido nuestra experiencia en estos dos años desarrollando aplicaciones para Smart Devices con GeneXus. Si quieren resumirlo un poco es que no hubiese gustado a nosotros que nos contaran hace dos años cuando íbamos a arrancar nuestros proyectos con Smart Devices. Así que queremos hacer un pequeño reconto de las oportunidades, los desafíos, lo que nos hemos enfrentado en estos dos años y bueno, compartirlo. Seguramente algunos ya hayan comenzado a desarrollar aplicaciones, otras tantos comenzarán, esperemos, dentro de poco. Así que ojalá se vayan con alguna información, algún tip, por decirlo de alguna forma, que les facilite y les sea de ayuda en los futuros proyectos. Haciendo un poco de historia. El año pasado, durante el encuentro número 22 de GeneXus, yo brindé una charla de todo lo que se podía hacer utilizando el generador de Smart Devices. La versión de GeneXus Evolution 2 fue liberada en marzo y seis meses después ya teníamos una versión con la cual podíamos empezar a hacer nuestras primeras aplicaciones. Era una charla enfocada sobre todo en un perfil técnico, aún estábamos haciendo pruebas en aplicaciones, pero bueno, ya veíamos que había grandes oportunidades y desafíos por delante y era simplemente cuestión de tiempo. En ese año, fue el año en el cual Animales sin Hogar fue de las primeras aplicaciones que hicimos y que finalmente fueron publicadas al Marketplace de Android y de Apple. Antes de eso habíamos desarrollado prototipos, pruebas de conceptos para empresas y probar básicamente el generador. Era sobre fines de año, a esta altura, donde nuestras primeras aplicaciones veían finalmente los Markets y empezábamos a recibir feedback de los usuarios finales, algo que hasta ahora era nuevo para nosotros, digamos. Llegó el año 2013 y comenzamos a desarrollar una aplicación para Océano FM, que es una de las principales emisoras de radio de aquí de Uruguay. Y les voy a contar un poco cómo surgió la historia. En esto de estar probando el generador, viendo qué podíamos hacer, qué funcionalidades teníamos, hicimos una tormenta de ideas que se llama en la empresa, de decir, bueno, qué aplicaciones podemos hacer. Tenemos la herramienta, tenemos GeneXus, comencemos a desarrollar aplicaciones para Smart Devices. Y de ahí fue, nosotros somos oyentes de la radio, particularmente de algunos programas, de algunas columnas. Entonces dijimos, vamos a hacer una aplicación que mientras vamos en el OVNI o sea el trabajo, nos permita escuchar, digamos, alguna columna que nos perdimos, porque estábamos trabajando, o por el horario, o por lo que sea. Comenzamos a desarrollarla y cuando llegamos la teníamos pronta, le dijimos, vamos a avisarle a la gente de la radio, que la tenemos, que la vamos a subir. Simplemente era para avisarle, no tiene costo, digamos, creo que no se lo van a tomar a mal, era gratis, digamos, era una prueba de concepto que estábamos haciendo. Cuando llegamos a la gente de la radio, les gustó tanto la idea de la aplicación, que dijeron, en vez de hacerla solamente para algunos programas, algunas columnas, vamos a hacerla a nivel global de la radio. Y ahí comenzamos, digamos, un nuevo desafío de una aplicación que iba a ser de consumo masivo, digamos, y que terminó en lo que hoy es una aplicación que tiene más de 40.000 sesiones mensuales. Fue descargada de más de 60 países. Tiene más de 800 usuarios que diariamente utilizan la aplicación de varias partes del mundo, fundamentalmente del exterior, uruguayos que están viviendo afuera. Y se generan, tienen un flujo de unos 50 usuarios nuevos por día. Y algo que para nosotros nos llenó de orgullo fue que la aplicación en su categoría, que es categoría de entretenimiento, está siempre, por lo general, en el top 5 de aplicaciones en el Apple Store de Uruguay, también en el Android, digamos. Fue algo que surgió desde una idea a algo que se convirtió en una de las principales aplicaciones y más querida por los usuarios, todos los comentarios en general son muy buenos por la facilidad de poder escuchar, digamos, la emisora a través de dispositivos móviles, que es algo que obviamente cada vez es más común. Así que de lo que fue una idea originalmente, terminó siendo una oportunidad de negocio y hoy estamos pensando ya en nuevas versiones de la aplicación, sumarle nuevos contenidos, nuevas categorías que maneja la radio, que también para la empresa, para la radio es una nueva vidriera, digamos, de mostrar sus productos, sus sponsors y demás. Así que bueno, fue de las primeras y por suerte terminó, sigue bien y va a seguir su camino. Ahora bien, en eso del año pasado y este año, ni que hablar que tuvimos que enfrentar muchos desafíos. Es todo nuevo, en cierta forma, cuando uno empieza a desarrollar para Smart Devices. Hay toda una realidad completamente diferente a lo que vivíamos en web, digamos que estábamos mucho más enfocados a un cliente puntual, a un RP, a un CRM, algo más de forma enterprise, más cerrado. Conozco a mis usuarios, puedo decirles que usen tal o cual navegador, tal o cual versión. Tengo un contexto un poco más cerrado y más controlado, digamos. Ni que hablar que con Smart Devices eso no pasa. Yo no puedo controlar los devices en los cuales se va a instalar y tengo que tratar de ajustarme lo más posible a la gran variedad de devices que hay, para que realmente sea una aplicación que tenga éxito. Esto es simplemente una foto para tener alguna idea de toda la amplia gama de dispositivos, dispositivos, sistemas operativos, versiones, tamaños de pantalla, si es vertical o horizontal. Eso es un gran desafío cuando vamos a comenzar a desarrollar una aplicación de Smart Devices. Y acá voy a ir por uno contando lo que fue nuestra experiencia. Lo primero es la parte de interfaz y usabilidad, por decirlo de alguna forma, la experiencia de usuario. Eso es lo que hemos visto en estos dos años, es que es medular en todas las aplicaciones de Smart Devices, fundamentalmente en las que son enfocadas usuarios finales. Pero si no definimos de forma clara cómo va a ser nuestra aplicación y cómo va a navegar, vamos a tener de forma muy abierta lo que será el alcance de la aplicación. Una cosa es decir, yo quiero una aplicación para la radio, que quiera escuchar la radio online, columnas, y las columnas más escuchadas la última semana. Y otro es tener exactamente un boceto exacto de cómo van a ser las pantallas, si voy a tener cinco o seis pantallas distintas, qué información voy a tener en cada una, de dónde va a salir esa información y demás. Alguna recomendación, comencemos a trabajar con un buen diseñador, tanto de interfaz como de experiencia de usuario. Es algo que para nosotros, muchas veces de perfil más técnico, nos cuesta. Y bueno, ahí ni que hablar que es un buen momento para comenzar a trabajar con diseñadores expertos, especializados en eso. Diseñadores que en la medida que puedan tener algún pantallazo general de lo que hay en GeneXus o de las cosas que se pueden hacer con GeneXus, mejor. ¿Por qué? Yo puedo estar tentado como diseñador a poner una galería de imágenes que vi en Facebook o en alguna otra aplicación común que tenemos hoy, pero en realidad tal vez en GeneXus no la tengo. Entonces, eso también me puede llevar a ciertas pérdidas de tiempo o ciertos problemas al final. Decía, pero yo pensé que la galería de imágenes o tal funcionalidad iba a estar y al final no estaba. Entonces, bueno, integremos rápidamente a nuestro equipo, gente especializada en el tema, los hay, muy buenos, y comencemos desde los bocetos. Hoy nuestros proyectos de Smart Devices arrancan en los bocetos. Ahí sabemos exactamente qué componente vamos a tener, qué funcionalidades, y después en base a eso se realiza lo que es el presupuesto y el alcance de la aplicación. Pero teniendo eso claro, tanto para los clientes como para nosotros, cuando pasemos a desarrollarlo. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es lo que yo le comentaba. Tenemos miles de dispositivos distintos, miles de diferentes versiones, distintos tamaños, distintas orientaciones. Definamos bien en el alcance inicial qué tipo de dispositivo vamos a soportar y en qué orientaciones. Es válido hacer aplicaciones, digamos, que solo se puedan ver de forma vertical. Es totalmente válido. Pero si lo vamos a hacer de forma horizontal, también vamos a soportar, digamos, ese tipo de layout. Tengámoslo claro y ajustemos todo nuestro diseño y nuestra aplicación para que realmente sea... El usuario final lo vea como que hubo un trabajo, digamos, en ajustarlo y nos tomamos el tiempo para que realmente se valore. En tercer caso, los controles, fundamentalmente en lo que son aplicaciones de usuarios finales, que están acostumbrados a distintas experiencias de usuarios. En eso tenemos que ser cuidadosos, en cierta forma, con el alcance que incluimos en nuestras aplicaciones. Siempre está, y ahora estamos trabajando mucho en lo que son la parte de user control de Smart Devices. Se pueden hacer, hay información, cómo desarrollarlos y demás, y en muchos casos lo vamos a necesitar. Pero tengámoslos claros ya desde el inicio, como les decía, del boceto, tengamos claro cuáles controles eventualmente los vamos a tener que desarrollar. Todo esto se lo digo porque en general los proyectos de Smart Devices son proyectos de corta duración. Es un mes, tres meses, no son más de eso. Entonces, todo el tiempo que podamos perder porque no se hizo un análisis completo al inicio, o porque resulta que estaba previsto que tuviera tal control de usuario que no lo tengo en GeneXus y lo tengo que desarrollar, todo eso me puede llevar a dilatar tiempos, que es lo que siempre tenemos que tratar de evitar. Y se evita al inicio, como les decía, teniendo lo más claro posible todo el alcance para esa forma continuar. La seguridad. Es necesario que muchas aplicaciones de Smart Devices, fundamentalmente las que están orientadas a enterprise, a empresas, sistema de punto de ventas móviles, de consulta de reportes, módulos de ERPs, que tal vez le queremos brindar a los gerentes de la empresa para que puedan consultar las ventas, los ingresos. Entonces, es fundamental que tengan un módulo de seguridad. Hoy GeneXus lo resuelve vía el GAM, GeneXus Access Manager. Y en la medida que ya identificamos del alcance inicial que vamos a tener el nivel de seguridad, encaremoslo al inicio, digamos. Muchas veces dejamos eso para el último momento, y en realidad son de las cosas o de las tareas más críticas que vamos a tener que encarar en nuestra aplicación, y estar seguro realmente que, bueno, el nivel de seguridad funcione y que los usuarios no pueden ver información que no les corresponde. Entonces, si ya identificamos que vamos a tener que usar GAM o algún mecanismo de seguridad, hagámoslos al inicio y no a lo último, digamos, para evitar posibles problemas o ajustes que tenga que hacer a mi aplicación. Por otro lado, el prototipado. Si bien podemos prototipar usando KBN, que es una herramienta, una aplicación que nos permite visualizar aplicaciones de Smart Devices, siempre la recomendación es tengamos una Mac y tengamos dispositivos Android en cada tecnología que vamos a desarrollar nuestra aplicación para probarlo en dispositivos reales. Por dos cosas. Uno, si tenemos controles de usuario, en el KBN no los vamos a ver, y sí recién cuando tengamos la aplicación compilada. Entonces, desde un inicio hay que invertir. Si tenemos que comprar una Mac, si tenemos que comprar dispositivos Android, tabletas, celulares, bueno, hagámoslo al inicio y probemos desde un arranque ya en dispositivos reales. No dejemos esas últimas pruebas también para lo último, es decir, me está funcionando en el emulador de Android, ahora lo quiero probar en un device real. Eso, digamos, tratemos de evitarlo en cierta forma. Y lo otro que nos ayuda mucho y que GeneXus realmente simplifica es el Deploy to Cloud. Hoy estamos desarrollando una aplicación, podemos hacer fácilmente Deploy to Cloud, le puedo dar a mi cliente que use el KBN y que vaya mirando los avances de la aplicación, por más que, como decía, nosotros internamente tenemos que estar probando en aplicaciones compiladas. Utilicemos eso, tanto lo cloud que nos permite Artex como nuestras propias clouds. Nosotros tuvimos que pasar, simplifica contratar servidores en el cloud de Amazon, por ejemplo, que nos facilitaban la parte de prototipado y mostrarle rápidamente el avance a nuestros clientes de cómo venía la aplicación. O si teníamos alguna duda, preguntarle directamente qué le parecía y si quería hacer algún ajuste. No cambio porque ya estábamos muy sobre los tiempos, digamos, pero sí algún ajuste. Y prototipar a una nube, tanto sea la de Artex que nos brinda o alguna propia, es algo que nos ha ayudado bastante. Después tenemos claramente dos tipos de aplicaciones. Las que son de consumidores finales y las que son de Enterprise, digamos. Las que son de Enterprise, podemos ver típicamente puntos de ventas móviles, sistema de control de flota, digamos, darle alguna forma de rastreo, alguna aplicación de rastreo a nuestra flota. Sistemas internos, en cierta forma, para altos mandos de la empresa que puedan tener su dispositivo móvil información. Y por otro lado, lo que son de consumidores finales, de clientes finales, una aplicación para la radio, una aplicación de, eventualmente, de juegos, recetas, lo que se nos ocurra, digamos. Los desafíos, sin duda, están en los dos lados, digamos. Tanto en las empresas, por el nivel de integración que vamos a tener, probablemente tengamos que estar interactuando con SAP o con algún RP atrás. Entonces, ahí siempre tenemos nuestros desafíos. Y a nivel de usuarios finales, el usuario final de aplicaciones de dispositivos móviles está muy acostumbrado a aplicaciones como Facebook, como Foursquare, y espera, en cierta forma, que nuestras aplicaciones sean parecidas, digamos, por lo menos. Entonces, ahí pongamos también, como les decía, el foco, tengamos cuidado, y busquemos, probablemente, tengamos que desarrollar algún control de usuario específico para alguna funcionalidad o para la experiencia de usuario. También, con la parte de consumer, viene relacionado lo de la interacción con redes sociales. Si estoy escuchando una columna en la radio, quiero compartirla en Facebook. Eso es algo bastante natural que puedo querer hacerlo. Bueno, ese tipo de cosas, así como la parte de seguridad, si sabemos que la vamos a tener integrada a nuestra aplicación, hagámoslo al inicio, ya empezar a probar. A lo último, vamos a dedicarnos, probablemente, a hacer ajustes, diseño, pruebas, pero todo lo que es funcionalidad parece bastante obvio, pero en realidad uno a veces se entusiasma. Nos pasaba a nosotros que queríamos ya de inicio verla linda la aplicación y nos poníamos a implementar el diseño, y en realidad después nos faltaba la funcionalidad y estábamos a último momento probando si la interacción con Twitter o con Facebook andaba, y en ese caso también puede llevarnos a que demoremos un poco más en el desarrollo. Desarrollo que no siempre se puede demorar, porque hay muchas veces en la de consumidores finales, sobre todo hay campañas de marketing ya planificadas en base al lanzamiento que nosotros teníamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que vamos a estar construyendo una aplicación muy buena, excelente, preciosa, pero tenemos que llegar con los tiempos. Y eso también son unos grandes desafíos para algo nuevo que estamos encarando nosotros y que siempre queremos agregarle nuevas funcionalidades, o porque casi todos los días, digamos, sale algo nuevo, algún control y nos gustaría incluirlo. Y por último, dentro de los desafíos en general que hemos tenido son los markets. Me refiero a Google Play y al Apple Store fundamentalmente. Nos pasó al inicio de subir, llegar a tiempo con una aplicación, subirla a Apple Store y que rebotara porque había imágenes que no se correspondían al estándar de Apple. Es lo peor que nos puede pasar, digamos. Cumplir con los tiempos y no dedicarle el suficiente tiempo o menospreciar lo que es la publicación de nuestra aplicación en ese último paso, que es subirla al Store de Apple. Por los tiempos, yo hoy subo una aplicación y me va a demorar 7 a 10 días en que Apple me dé la aprobación o no me la rechace. Si me la aprueban, bárbaro. Si me la rechazan, otra vez voy a tener 7 o 10 días. Entonces, de nuevo, en aplicaciones que normalmente son de 1 o 3 meses, no puedo darme el lujo de subir una aplicación no estando seguro de que cumplo con los lineamientos que me piden. Entonces, en la medida que encaremos toda la parte compleja al inicio, dejémonos un colchón de tiempo para poder probarla en dispositivos reales, dársela a distintas gente para que la pruebe, para que encuentre, a ver si la aplicación en algún momento no se cae, si responde bien a todos los escenarios, las funcionalidades que tenía que hacer. Definamos bien, sí, terminemos de aplicar todo lo que son las partes de diseño, íconos y demás. Todo lo que necesitamos, a su vez, para subirla al Market, pero démosle la importancia que eso se necesita. Uno tiende, como era en web, de decir, bueno, llego el viernes a las 6 de la tarde, mando para el servidor y ya queda. Esto realmente a nosotros nos ha enseñado que hay que darle, por más que a veces cueste, hay que darle la importancia que se merece. Y por último, oportunidades. Como me comentaba, en la aplicación de Océano, lo que fue una idea original, una prueba de concepto, o algo divertido para hacer con la nueva herramienta que teníamos con GeneXus, terminó siendo una aplicación de alcance mundial, digamos, descargada de más de 60 países. Nos llegaron consultas y propuestas de países que nunca en la vida hubiésemos imaginado, digamos, que podíamos estar contactando. Entonces, tenemos la oportunidad de poder crear aplicaciones en las que nuestros usuarios no sabemos dónde van a estar y no sabemos también a quiénes más les va a interesar ese tipo de aplicaciones. Con lo cual, es algo bien interesante. Veníamos desarrollando siempre aplicaciones web para cierta empresa, cierto ARP, cierto CRM. Hoy en Smart Devices tenemos una amplia variedad de oportunidades en base a los usuarios finales. La segunda oportunidad, como pasó con el Océano, convertir ideas en realidad. Nosotros teníamos más de 20 y pico de ideas, una de ellas fue Océano, quedaron muchas que todavía estamos implementando, pero tenemos una gran oportunidad de esas ideas que tenemos y con GeneXus rápidamente poder tener en una semana o menos una pequeña prueba de concepto e ir al cliente y mostrárselo. Tenemos que ser proactivos en ese caso y no reactivos, que es como en general venimos trabajando. Nos piden un CRM, un RP, hacemos nuestra propuesta. Acá tenemos la gran ventaja de poder ser proactivos, adelantarnos a las necesidades del cliente, teniendo en cuenta que los Smart Devices ya son una realidad en el mercado y que cada vez más van a ser necesarias aplicaciones, sobre todo de contenido local. Hoy en Uruguay la empresa de telecomunicaciones vende más del 70% de los celulares son Smart Devices y no hay aplicaciones con contenido local para los uruguayos, digamos. Son muy pocas las que hay. Entonces seguramente vamos a identificar una gran enormidad de nichos donde nos puede interesar explotar y tener nuevas líneas de negocios en nuestra empresa. Y para los más jóvenes, si no tanto, tenemos una excelente herramienta para emprender, por lo mismo que decía recién, rápidamente podemos convertir nuestras ideas en pequeños prototipos, mostrarlos y en base a eso poder tener una nueva línea de negocios o formar nuestra propia empresa en base al desarrollo de aplicaciones móviles. Eso creo que era un poco el resumen. Son básicamente las cosas que, como yo les decía, nos hubiese gustado que nos contaran hace dos años atrás cuando emprendíamos este camino de desarrollar aplicaciones para Smart Devices. Y espero que les sea de utilidad cuando estén comenzando a desarrollarlas de ustedes. De mi parte, muchas gracias. Si tienen alguna consulta... Otra vez.